Buenas noches a todos. Esta semana la Orquesta Sinfónica Nacional y yo hemos estado en presencia de verdadera grandeza. Beethoven y Mozart y su increíble música. Tenemos el honor de interpretar el motete. Es un motete religioso de Mozart, compuesto en 1773, con un precioso texto en latín llamado Exsultate Jubilate. Es en cuatro partes. La primera parte habla de regocijo, gozo y fidelidad. La segunda parte habla sobre las tormentas alejándose sobre el amor y la paz. La siguiente es acerca de ser agradecidos, de otorgarnos paz. Y el cuarto movimiento es aleluya. Tiene solo una palabra, aleluya. Alejandra Flores nos acompaña de nuevo. Ella cantó con nosotros el año pasado el Pie Yisú del Requiem de Fauré y la invitamos a regresar. Ella hace un hermoso trabajo con este hermoso motete religioso de Wolfgang Amadeus Mozart. Y luego viene Heroica de Beethoven, una sinfonía que cambió el curso de la historia de la música. Si usted piensa en la historia de la música, hay solo unas pocas piezas que cambian el curso de la historia de la música. Por ejemplo, las cuatro estaciones de Vivaldi. Esa era probablemente la primera vez que escuchábamos música programática donde se oían pájaros, perros y pastores ebrios. Y esto cambió el curso de la música. Tenemos por supuesto la Gran Pasión según San Mateo. Y esta sinfonía escrita en 1805 y estrenada en 1805, Heroica, que es la Tercera Sinfonía de Beethoven. Estos dos primeros cañonazos cambiaron el curso de la música. Por primera vez tenemos una sinfonía que está en la misma liga que la sinfonía de Gustav Mahler o Anton Bruckner. Dura casi una hora. Nuestra interpretación es de poco menos de una hora, pero esta obra en particular cambió el curso de la historia de la música y marcó el estándar para la creación de la música sinfónica hasta el siglo XXI y hoy. Los músicos de la Orquesta Sinfónica y yo esperamos que disfruten de nuestra presentación. Les diré que nos encanta estar en presencia de la grandeza. Gracias. 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 Gracias.